Los Parques Central y 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez ya fueron abiertos al público y entregados al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para su mantenimiento, en tanto que la Plaza Catedral comenzó a ser intervenida. Las obras estuvieron a cargo de la Sedatu. El Parque 5 de Mayo tuvo un costo de $27.368.703 y el Parque Central de $34 millones. El 5 de Mayo estuvo envuelto en la polémica por la construcción de paradas que no permitían que la ciudadanía se protegiera del sol. Sedatu aseguró que todavía no estaban concluidas. Ahora lucen así. La obra escultórica de Jaime Sabines fue removida frente al Centro Cultural de Chiapas. Antes estaba en el corazón del parque, que ahora luce de esta manera. También causó controversia la colocación de una fuente seca en medio de dos rampas para bicicletas. En el sitio remodelado, se puede apreciar mobiliario y juegos que ya son utilizados por niñas y niños. El Parque Central también ya fue abierto y aquí predomina la creación de jardineras. También le fue colocado mobiliario, la mayoría debajo de los árboles. A la par de la apertura de estos dos lugares que son emblemáticos de Tuxtla, comenzó a ser intervenida la Plaza Catedral con la finalidad de unificarla con el Parque Central y que está ubicada enfrente. Ahora se puede apreciar a trabajadores que ya están en las labores. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.